El calendario escolar que estamos proponiendo, siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde, el regreso de los niños de preescolar, primaria y secundaria a las aulas, tiene como fecha referencial el lunes 10 de agosto. Retornarán, como hace un momento dije, a un curso remedial de nivelación que permitirá una evaluación diagnóstica para detectar personalizadamente, niña y niño, por niña y niño, el nivel de aprovechamiento y posibles rezagos en el aprendizaje. Este curso durará tres semanas y para guardar la sana distancia, la asistencia será alternada. La limpieza profunda de las escuelas por parte del Comité de Salud, así como las labores técnicas y administrativas, se realizarán unas semanas antes. Por su parte, los jóvenes que cursan la educación media superior iniciarán su curso remedial de cuatro semanas, para quienes no contaron con internet. Y el lunes 3 de agosto iniciará este curso, para luego arrancar el ciclo escolar 2021, el lunes 21 de septiembre, junto con los estudiantes de educación superior. Para secundarias se eliminarán los exámenes de asignación y para bachillerato, para guardar sana distancia, se establecen cuatro fechas para su ingreso el 8 y 9 de agosto y el 15 y 16 de agosto.